Muy buenas amigos, estamos en Autonauts Y es que han sacado la nueva La nueva, la nueva no El nuevo parche, ¿no? Han sacado el nuevo parche Donde lo han resumido con tres frases En plan de hacemos esto, hemos metido esto Pero me he puesto a indagar y me he puesto ahí A ver bien lo que han metido Y la verdad es que han metido bastantes cosas, o sea, algunas muy chulas Así que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? De momento lo que nos dicen es que Nos vayamos a la zona de los mods, ¿vale? Que abramos el Steam Workshop Y donde aquí ya tenemos, incluso Te dicen y te comentan, pues mira Puedes cogerte para un burger, ¿no? Un McDonald's de estos para poner y demás Y te recomiendan, bueno, pues que te pases por aquí, empiezas a meter Cosillas que haga la gente, como por ejemplo Super velocidad ¿A quién no le ha gustado ir super rápido a todos los sitios? Y no tener que esperar, ¿eh? Cuando llevamos sobre todo las cosas pesadas Pues cosas como super velocidad y demás Bueno, en los típicos mods que se crean para los juegos Esto está bastante bien, que ellos mismos te digan Oye, métete aquí, hay muchos mods Ya la gente está construyendo cosas Y, pues, yo que sé Nuevas variantes, nuevas cosas Cargar cosas locas Ir despacio o super despacio No sé Más rápido Cosas más rápidas No sé Bueno, aquí ya cada uno a su gusto Y a sus cuestiones De hecho esto Nos vamos a meter en partida Porque en partida vamos a ver Bastantes cosas que han traído nuevas No tanto quizá como a contenido De poder hacer Pero sí que Pequeños detalles Como mejorar Que coger a bot en grupo ¿Vale? Paneles en grupo Poder organizar las cosas Mucho mejor desde un principio Con un modo De editar nuevo Y bueno Vamos a ir viéndolo ahora Poco a poco Según entre esto Ha metido nuevos gorros Incluso más chulos, ¿no? Con forma de dinosaurio y demás Unos nuevos pasteles Y cosas así Que están bastante chulas Ha metido una cosa que Viene O sea, viene Es una herramienta que tienes que tener a mano Continuamente Bueno, como ya sabéis Este es nuestro mapa De Autonauts, ¿no? Donde llevamos Muchas cosas hechas Muchos movimientos Muchos cambios Y por ejemplo Yo siempre que el otro día El último capítulo Bueno, dejo esto aquí Ya lo recogeré Dejo esto aquí Ya lo limpiaré Dejo esto aquí Ya lo tiraré Bueno, pues resulta que han metido Es que esto te voy a enseñar Lo primero Una escoba Para barrer esas pequeñas cosas Que vas dejando por ahí tiradas Sin necesidad de cogerlo Llevar la papelera Tirarlo Deshacerte Lo que sea Pues con esto lo barres Y te olvidas Pues aquí tenemos Madre mía La escoba La escoba ¿Dónde hacemos la escoba? En un banco de trabajo decente Tengo aquí un banco de trabajo decente Tenemos un banco de trabajo decente Por dios Vamos a hacer una escobita Y vamos a probarla Vamos a probar todo in situ ¿Vale? A ver Nada más nuevo por aquí No, hacemos la escoba Aquí necesitamos una vara Y un palo Pues trincamos un palo por aquí Y una vara la cogemos Mírate aquí Es que Ni me complico Ahí lo tenemos ¿Vale? Pues vamos a fabricar La escoba Y la vamos a utilizar in situ Yo que sé Una espaldaña Un Un Algo No sé Ah, que son cuatro palos Que me he venido arriba He cogido uno Porque me gustaba a mí Que solo fuese uno Son cuatro palos No pasa nada Todo sea eso Y vamos a ver Si es de un solo uso O sea, en plan De ese ilimitado O O es una herramienta Que se gasta ¿Vale? Se gasta ¿Vale? Por lo que vemos Se gasta Se guarda en cajas Pero tú vienes aquí ¿Vale? Y es con el botón Cógela Con el botón izquierdo Lo limpiamos Y esto ¿Puedes limpiarlo? No, no Evidentemente no Vienes aquí Limpias Pum, 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 pum Y el objeto desaparece Cosa que me parece perfecta Así que nos han metido por un lado Lo que viene a ser La escoba Bien Vamos a ir viendo por aquí Poco a poco más cosas ¿Vale? En tema de construcción Nos han metido nuevos modelos ¿Vale? Tenemos este nuevo modelo De bot ¿No? De variante de bot Que ya iremos haciendo Y este no recuerdo Si llegaron a meterlo También es nuevo Posiblemente sea nuevo No recuerdo este bien exactamente ¿Vale? Pero aquí le están Aquí los tenemos Luego Bueno, en construcción y demás Aparentemente no hay nada nuevo A lo mejor alguna estructura Un fogón Una caldera O algo así Pero que como todavía no hemos visto Pues como si fuese nuevo Vale, por aquí Nos han metido comidas de nivel ya Seis Tartas Vallas crudas Y bueno Que posiblemente alguna ya estuviese Pero bueno Pasteles De pescado crudo Y demás Zanahorias Contenido nuevo Que iremos viendo poco a poco Quiero hacer una pequeña pincelada Para que podáis ver Nos meten los gorros Que os he dicho Pues mira Sombrero de traje de zorro Traje de dinosaurio Con casco de cuerno de vikingos ¿No? Y alguno más Que seguro que han metido por ahí Caja Sin más ¿No? Vale Dicho esto Vamos rápidamente Porque tengo muchas cosas que hacer hoy Nos meten juguetes nuevos Casa de muñecas Porque nos está metiendo ya Contenido de nivel 6 Para los colonos ¿Vale? Antiguamente solo teníamos hasta nivel 5 De hecho en el capítulo anterior Visteis que lo máximo que podía hacer Era estos dos y estas dos Y ahora ya tenemos Y ahora ya tenemos todo de nivel 6 ¿Vale? Caballo y carruaje de juguetes Nivel 6 Actualización gratuita ¿Vale? No sé cuándo Hasta cuándo Harán actualizaciones gratuitas Pero de momento Todas a priori son gratuitas Vale Nos venimos aquí Al tema de animales Y en principio No varía Ni cambia La cosa Creo que todo sigue igual Aquí creo que no han metido Nada más Vale En tema de De vehículos y demás Lo que han hecho es mejorar Mecanismos de coger Soltar y demás Que bueno Y intentaremos probarlo más adelante Nos meten un gnomo nuevo ¿Vale? Un gnomo arquero Ahí la tenéis Con su flechita y su arco Ahí para hacer algo Con la vida Nos meten también papel Quiero recordar No sé si estaba antes Y una mochila excelente Perfecto Pues excelente por la mochila Y luego nos venimos a las casas Pero que las casas Bueno Si me acabo de saberlo Qué más verdad Quería dejar ahí un poco sorpresa Pero bueno Lo dejaremos Tenemos un telar decente Tenemos una fragua decente Tenemos por aquí el mortero Tenemos por aquí una imprenta La fábrica de papel Y luego bueno El motor de vapor fijo Alguna cosa que ya tenemos por ahí Tenemos una nueva maravilla Un zigurat ¿Vale? Que es como una especie de pirámide Algo así similar Por lo que estáis viendo ¿Vale? Y esto en un principio Luego si nos venimos A lo que son las investigaciones Bueno Pues básicamente Como veis Nos meten todo el tema alimentario Por aquí Nos meten la diversión Nos meten ropa nueva Vale Que lo estamos viendo El telar nuevo Con la ropa nueva ¿Qué más nos meten? Nos meten el mortero Con la mansión Aunque la mansión Creo que ya estaba Nos meten El poder de las flores Con la medicina Que esto que ya lo teníamos Y aquí nos van metiendo La fábrica de papel La imprenta El papel La tinta Y los libros Que ya teníamos Y a su vez Pues bueno El nivel 6 Que ya lo teníamos ahí Pendiente Vale Nos meten mucho contenido nuevo En plan de cosas A construir Pero no solo eso Sino también Que han modificado La forma de jugar ¿Vale? Tú normalmente Cogías un Para Por ejemplo Para buscarlos ¿Vale? O bien No te vayas para acá Que no hace falta O bien te venías aquí O bien abrías el menú De los bots Y le dabas aquí Y les buscabas Pero veis que ha cambiado Algo ¿Vale? Almacenamiento de guiones ¿Qué es esto de almacenamiento de guiones? Bueno pues almacenamiento de guiones Es básicamente como usar el disquete Pero ahí Lo dejas ya ahí Tal cual Que viene muy bien Porque por ejemplo Cuando dices A ver Quiero hacer uno Yo que sé Un recuperador ¿Vale? Vamos a poner el recuperador ¿No? Tenemos aquí al recuperador Nosotros le elegimos Además Quitamos este menú ¿Vale? Elegimos al recuperador Y nos ha metido aquí En la base de datos De los bots Entonces tú le pinchas aquí Y dices Vale Yo aquí tengo los bots Puedo buscarlos Esto es lo de antes Pero ¿Qué significa almacenamiento de guiones? Por ejemplo Que si yo pongo Recuperador Me salen todos los recuperadores ¿No? Y yo digo Venga por ejemplo Este Este mismo El 3.0 Me vengo aquí Y le digo Ya tengo a este Digo Subir secuencia de comandos A la base de datos Tenemos seleccionado el bot Recuperador Le damos aquí Y se nos pone Bot recuperador 3.0 Que es como guardarlo En el disquete Pero a grandes rasgos Ya a lo bestia ¿Vale? Entonces tú ahora Quitas esto de aquí Tranquilamente Te va Pum pum Y dices ¿Cuál tenía yo aquí guardado? Así el recuperador Bueno Pues me voy a venir A un bot nuevo A uno que esté Sin hacer absolutamente nada Por ejemplo A este Le damos al disquete Y nos sale la opción De descargar script Del bot Es decir Que si le añadimos Se nos pone Lo del bot Es una manera Súper fácil De hacer Que los trabajos Sean más rápidos O sea Esto facilita la cosa Una barbaridad Bueno Y los copias ¿Vale? He tenido un pequeño error Perdón Ha habido un pequeño cortillo extraño Porque Me ha apretado la grabación Pero bueno Le he vuelto a dar Y ya está Sin más Ahí lo tenemos Bueno Con lo cual Ya podemos copiar A un bot ¿Vale? Todo lo que queramos De otro Sin ningún tipo de problema Y dejarlo aquí almacenado Venís aquí Ya lo tenéis Almacenado Bien Dicho esto Otra de las cosas que implementan Es el poder reagrupar A los bots más fácilmente Yo por ejemplo Ahora puedo coger Eh Pi 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 Nos vamos aquí A Vale Perdón Ah mira Tiene aquí el menú pause No me había fijado Vale Nos vamos por ejemplo Aquí al espacio Y seleccionamos a los bots Que queremos Normalmente lo hacíamos De uno en uno Y demás Bueno pues ahora podemos Seleccionar a un grupo Y se nos sale un menú En el cual le podemos decir Que deje las cosas que tengan Que vengan hacia donde estamos nosotros Vale yo me vengo aquí Y digo vente para acá 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 Le podemos decir que se pause Le podemos decir que vayan Que paren Con lo cual es un pequeño menú temporal aquí Que tenemos Que nos viene muy bien Entonces Si yo ahora cojo Este Espera Vente para acá Vente para acá Ponte aquí Que vamos a hacer Una pequeña prueba Vale yo ahora cojo Voy a seleccionar A todos Si lo hago bien A la primera Esto saldrá mejor Selecciono a todos Me vengo aquí Y les digo Veniros Y todos esos pause Que están seleccionados Se me vienen al punto Esto lo hemos liado un poco Pero bueno Ahí va la cosa Y todos se quedan ahí Pero no solo eso Sino que como veis Aquí les tengo a todos marcados Con la X del grupo Vale Y para coger un grupo Viene bastante bien Todos estos están marcados ya Como en un grupo Pero dices Bueno Hay muchas cosas Pero no solo queda ahí la cosa Han puesto un modo de planificación Aún mucho mejor Que no he llegado yo a entender del todo Pero vamos a ir aquí Vale Bueno el caso está en que cuando Elegimos aquí el modo de construir Vale Está aquí a la izquierda Modo de planificación Y te pone para elegir Modos de área Con colorines Y nombres Por ejemplo Yo estoy empezando a jugar Bueno empezando a jugar O ahora mismo Yo estoy organizando Digo a ver Quiero Vamos a hacer una cosa Yo quiero Que en esta zona Vale Vamos a poner Que en este cuadrado Eso es Quiero que se llame No sé Área de De juegos Vale Y lo quiero que se vea De color rojo Entonces hacemos así Pum 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 Vale Y ya lo tenemos Con lo cual Si ahora nos venimos Aquí al Al modo de De construcción Se supone Se supone A ver No sale por ningún lado Es que si yo me vengo aquí E intento construir algo Vale Ajá Entonces ahora yo Cuando quiera construir Y no sale En el vídeo Que he visto Explicativo Se supone Que si tú Tenías este modo De planificación Podrías construir aquí Encima Debe ser que han tenido Algún pequeño error Porque claro Yo si tengo este modo Lo puedo mover Y tal Pero a la hora De construir No me dejas Crack Amigo Amigo Aquí tienes un pequeño fallo Porque si yo quiero Construir en ese modo Efectivamente Aquí Aquí os habéis canteado Bueno en el vídeo Explicativo Lo que Lo que hacen Es lo siguiente Te ponen aquí Unos cuantos Modos Tú pones El número de casillas Que quieres Y que se vea la casilla Y que se vea el nombre Y Lo vas poniendo De colorines Lo que tú quieras Y lo que hacían ellos Era construir Encima de Lo que viene a ser Este rectángulo Y así sabes Que no te pasa No te sobrecedes Y esa es la zona En la que tú quieres trabajar Pero claro Si yo me vengo Aquí Por ejemplo A ponerte un murete Y resulta que La zona desaparece A ver como lo haces Crack A ver como lo haces Bueno esto Tendrán que solucionarlo Porque es que si no Está Está la cosa Complicada Seleccionar área Vale pues aquí Tienen que mejorarlo Porque si no No funciona Claro Vale pues esa parte Tienen que mejorarla Porque si no No funciona la cosa Como ellos prevían Porque si claro Tú te pones a construir Pero Pero ojito Así que no No hay otra opción O sea Tú le das aquí Te pones aquí Seleccionas el área Y una vez que has seleccionado El área Lo ponemos marrón Además es que no No hay opción Estoy toqueteando Todo ahora mismo Pero que es que No hay opción Te tienes que venir aquí Y a la hora De construir Lo que sea Se quita Con lo cual Ahí os ha fallado algo Ahí tenéis que corregirlo Porque no se ve Bueno Le ponen un mensajito Y básicamente Esto es todo Lo que han metido Nuevo El poder coger A los bots en grupo Poder moverlos Por ejemplo Ya sabéis que cuando Quiero mover Toda esta zona De aquí Y quiero moverla Aquí Pues claro Yo tengo que esperar A que ningún bot Está trabajando Pero si tú Haces así Los coges a todos Y les dicen Veniros aquí Pues ellos ya flipan Se quitan Y tú puedes mover Esto tranquilamente Viene muy bien Sobre todo Para este tipo de cosas El rollo este De planificar Pues está perfecto Viene muy bien Puede designar Un montón de áreas Colocarlo Para que no te equivoques Pero claro De momento No funciona bien Tendrán que ponerlo nuevo El hecho de la escobita Viene muy bien Para ir limpiando cositas O sea Eso chapó Y luego pues bueno No meten todo lo de nivel 6 Con lo cual ya podemos Vamos a ver Hace así Y me lo limpias Me vas limpiando Todo esto Que me estorba Perfectísimo Increíble Increíble Dicho esto Espero que os haya gustado Si veo alguna novedad más Alguna cosa más Que se me haya escapado O algo Pues os lo diré En el próximo vídeo Estaba preparando Para meterme Con el tema de la ropa Estaba aquí organizando Y moviendo historias Y cuando he visto Que han actualizado Así como una de Y lo enseñad Y ya está Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao